Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestro curso sobre medioambiente. Hoy nos toca hablar sobre el desarrollo sostenible. Así que nada, os espero y vamos a ello. Bueno, pues hablamos del desarrollo. Básicamente, pues, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es, básicamente, la progresión, la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Es decir, es cómo aprovechan esas sociedades lo que son los recursos disponibles para aumentar su bienestar. Eso sería lo que es el desarrollo para una sociedad. Ahora bien, yo cuando, por ejemplo, si yo soy de una sociedad, tengo varias opciones para poder desarrollarme. Vamos a ver qué opciones tenemos para poder desarrollar las sociedades. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso, voy a hablar de un desarrollo, más o menos, del que hemos hecho hasta ahora, que es aprovechar los recursos naturales, todo posible, aprovecharlos de manera cada vez más eficiente para el ser humano, no para los recursos naturales, es decir, yo cada vez tengo tecnologías que aprovechan mejor esos recursos. Entonces, lo hago de una manera totalmente incontrolada. Esa sería la primera clase de desarrollo. El incontrolado. Es decir, sin control. Y eso es un desarrollo que es perfectamente real, que se puede hacer. Es decir, este sería un poco el desarrollo que hemos tenido hasta ahora. Por ejemplo, un modelo de desarrollo incontrolado que tengamos muy cerquita, muy cerquita, en España. Bueno, pongamos las playas como recurso, ¿vale? La playa, un sitio estupendo para pasar las vacaciones, un sitio súper agradable. España tiene muchísimos kilómetros de playa, súper aprovechables, ¿vale? Pues yo puedo optar por dos vías. Una, respetar el entorno natural de la playa para poder aprovecharlo, pero no sacar mucho rendimiento económico. O dos, llenar toda la playa de casas, de viviendas, departamentos, de hoteles. Y entonces sacarle mucho provecho a ese recurso que tengo. Pero el desarrollo incontrolado, aunque me produce mucho dinero, tiene una segunda cara, una grave, que no se ve a simple vista, que es el deterioro de ese recurso que estoy aprovechando. ¿De acuerdo? Pues eso consistiría en un desarrollo incontrolado. Supongo que hoy en día, hablamos de 2020, que es cuando estoy grabando en vídeo esto, pues algunos tenemos en mente lo que es el Mar Menor de Murcia, que es básicamente la manifestación de un desarrollo incontrolado, de todas, todas. Es un ecosistema, era un ecosistema único, un ecosistema muy delicado, un ecosistema muy rico en el mundo, que básicamente ha sido arrasado por un desarrollo incontrolado de ese recurso para el turismo y para el aprovechamiento agrícola. Entonces, digamos que el desarrollo incontrolado ha generado muchísimo, muchísimo dinero en esa zona, pero a cambio, al final, como resultado, tienes que el recurso que aprovechabas desaparece, acaba desapareciendo. Con lo cual, un desarrollo incontrolado siempre tiene una fecha de caducidad. ¿Cuál es esa fecha? La fecha en que el recurso ya se agota por completo y dejas de poder aprovecharlo. ¿Qué pasará ahora, a partir de ahora, que ese ecosistema está roto, hablo del Mar Menor? Pues que en esa zona empezará a ganarse menos dinero por el turismo porque el recurso ha desaparecido. No se encuentre en tan malas condiciones que ya no genera el dinero que generaba antes. Ese es un desarrollo incontrolado. Vamos a pensar en el mismo ejemplo. Imaginad el Mar Menor. Hace unos 70 años es un ecosistema muy rico y entonces la gente decide que, como es un ecosistema tan rico, pues mejor no tocarlo. Y entonces no se hace nada en esa zona. Simplemente se dice que el ecosistema siga funcionando. Pero claro, eso implica que en esa zona no hay desarrollo para el ser humano. Es decir, se conserva perfectamente el ecosistema, pero no hay un aprovechamiento para los seres humanos. Con lo cual, a eso, a lo de no hacer nada, conservar las zonas que merecen ser conservadas, según la percepción del ser humano, siempre, a eso se le llama el conservacionismo. ¿Vale? Entonces, un desarrollo conservacionista... Con... Ser... Bacianismo. Bueno... Pues en esta clase de desarrollo, se conserva los recursos, se potencia la generación, incluso la conservación de los recursos, pero al cambio, el ser humano, en principio, no obtiene un rendimiento, algo que sea muy bueno, económicamente hablando, para esas sociedades que viven en ese entorno o se nutren de esos recursos. Entonces, claro, uno oprima totalmente la explotación de los recursos para ganar dinero y el otro oprima totalmente lo contrario. Aquí, lo que se pensó, en cierto momento, es que, ¿por qué no encontrar un término medio? Es decir, un término medio en el cual yo pueda, de alguna manera, tratar de conservar los ecosistemas, pero a la vez, extrayendo un beneficio económico de ello. ¿Vale? Ese tipo de desarrollo, el tercero, es lo que se conoce como desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Entonces, esto que parece tan difícil, vamos a utilizar... Bueno, primero vamos a definir exactamente qué es el desarrollo sostenible o cómo se entiende el desarrollo sostenible. Se tardó tiempo en ponerse de acuerdo en conseguir una definición para esto. Pero, básicamente, lo que dice el desarrollo sostenible es el desarrollo de las sociedades actuales, es decir, el aprovechamiento de los recursos de la sociedad que vivimos ahora, sin necesidad de comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Es decir, yo como sociedad ahora me aprovecho de los recursos que tengo, pero de una manera tal que a las siguientes generaciones les llegue también ese recurso. Esa es la idea básica del desarrollo sostenible. Pongamos un ejemplo. El mismo que he puesto antes, el mar menor. Imaginaros que, bueno, que hace 70 años, cuando se empezó más o menos, se piensa, vamos, tenemos aquí un recurso natural estupendo, que es el mar menor, este ecosistema perfecto, saludable, pero tenemos que aprovecharlo de alguna manera económicamente. En lugar de, como se ha hecho, de llenar todo de hoteles, apartamentos, y empezar a modificar tanto el ecosistema que se ha acabado, digamos, destruyendo casi por completo, hace 70 años se pensaba en, bien, vamos a fomentar el turismo a la zona, vamos a, de manera que sea un turismo de calidad, un turismo por el cual la gente que vaya, sea porque está interesada en acercarse a ese ecosistema, en aprovechar las cosas, o incluso en bucear y ver peces, en sitios controlados para no destrozarlo todo, es decir, hacer otro tipo de gestión. Por otro lado, la agricultura que rodea a este ecosistema, pues que sea una agricultura respetuosa, que tenga mucho cuidado con los fertilizantes, los pesticidas que utiliza para que no acaben todos en el agua, ¿de acuerdo? Y si hiciera otro tipo de agricultura, o se pusiera lo suficientemente lejos del ecosistema, como para no destruirlo, de alguna manera, por un sobreuso de esta clase de productos químicos que acaban todos barridos. O que se pensara en alguna forma de que, de poder controlar esos pesticidas, esos fertilizantes, o incluso utilizar otra clase de pesticidas, control de plagas por especies que son, digamos, depredadoras de otras especies que sí son plaga para mis cultivos, otro tipo de gestión distinta. Entonces, de haber hecho eso hace tiempo, ahora mismo esta zona en Murcia estaría también desarrollada económicamente, seguramente no tanto tanto como se ha llegado el momento hasta ahora, pero gracias a ese desarrollo que es competido, que es sostenible, es decir, que conserva a la vez que desarrolla, ahora mismo la generación presente, que somos la generación futura de hace 70 años, pues podríamos seguir aprovechando ese recurso y seguir extrayendo el beneficio de él. Entonces, este es el tipo de desarrollo al que tenemos que ir encaminados, porque claro, la idea fundamental es que un desarrollo controlado siempre va a tener una fecha de caducidad. Bueno, pues nada, si habéis entendido esto, vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, pues aquí seguimos con nuestra unidad. Vamos a hablar un poco sobre sostenibilidad y los principios del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, la sostenibilidad hace referencia al desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Eso sí, esa sostenibilidad debe enfocarse desde tres factores fundamentales. ¿Qué tres factores son esos? El primero, un factor ecológico, es decir, la sostenibilidad debe pensar siempre en preservar, digamos, los caracteres ecológicos de una zona, de un ecosistema. Entonces, básicamente, este factor hace referencia a la protección del medio ambiente como tal. Pero claro, como estamos hablando de sostenibilidad, no nos podemos olvidar que también el ser humano está incluido en el ambiente. Es un error muy común y muy grave el que se suele hacer de pensar en el medio ambiente como algo totalmente aparte del ser humano, porque realmente el ser humano y el medio ambiente están formando parte de lo mismo. Las dos cosas somos parte de la biosfera y dependemos del medio ambiente y a veces el medio ambiente de nosotros. Con lo cual, necesitamos tener una dimensión social. Es decir, ¿qué implica esa dimensión social? Que todo el mundo pueda, digamos, beneficiarse de ese desarrollo, de esa sostenibilidad. Implica un reparto equitativo de los recursos y del aprovechamiento de los mismos. Es decir, de poco me vale que una sociedad sea muy sostenible si justo al lado, por ejemplo, estamos hablando de un país justo al sur, tienes otro país que no es nada sostenible porque básicamente no tiene acceso a las tecnologías limpias. Entonces, si hablamos de algo general como la atmósfera, yo puedo ser el más limpio del mundo, pero si al lado tengo un país que está quemando petróleo y carbón sin parar, pues porque no tiene otros medios para obtener energía, al final, esa sostenibilidad se pierde. Luego, la dimensión social implica que el desarrollo debe ser común para toda la sociedad, para todos los seres humanos que poblamos una sola biosfera. Porque la biosfera no sabe de fronteras, no sabe de hasta aquí termina la atmósfera mía y aquí empieza la tuya. Eso es a lo que hace referencia un poco la dimensión social. Que todos, como sociedad, conjuntamente tenemos que intentar remar hacia ese desarrollo sostenible. ¿Cuál es la última que queda? Que en realidad es la primera para muchos, es la económica, lógicamente. Yo para poder llevar a cabo la sostenibilidad en cierta manera necesito un desarrollo económico, porque si no, no voy a tener medios para poder ser sostenible. Luego entonces, todos esos tres factores deben ir de la mano. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil, pero no es imposible hacerlo. Es decir, ya se han hecho veras políticas, se ha demostrado que se puede hacer, con lo cual lo único que hace falta es voluntad. Y muchas veces voluntad política. Y básicamente voluntad también por parte de la sociedad. Pero para eso hay que conocer primero. ¿Qué tenemos que conocer nosotros? Para poder intentar pensar en ser sostenibles. Pues, ¿cuáles son los principios operativos del desarrollo sostenible? Entonces, vamos a ver un poco esas ideas fundamentales de este desarrollo. El primero, el primer principio, es el de recolección y extracción sostenible. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es un principio que hace referencia a los recursos renovables. ¿En qué se basa? Pues en que yo voy a recolectar o extraer recursos renovables de una manera inferior o igual a la tasa de renovación de esos recursos. Es decir, a la velocidad a la que se renueva. Bueno, ¿y esto qué es? Pues todo esto que parece tan raro lo explico con un ejemplo. Vamos a Galicia. Y entonces, pues imaginaros, voy a recolectar percebes. Pues esos percebes los voy a recolectar de tal manera que voy a dejar ciertas poblaciones de percebes para que al año siguiente esos percebes o dentro de dos o tres años se hayan reproducido y vuelva a tener percebes para poder recolectar. ¿De acuerdo? Entonces yo he recolectado por debajo o igual a la tasa de renovación de esa especie. Con lo cual no me quedo sin él. Porque si recolecto por encima a los dos o tres años me quedo sin la especie y la extingo por completo y me quedo sin ese recurso. ¿De acuerdo? Entonces en la sostenibilidad principio de recolección y extracción sostenible para recursos renovables. Segundo principio. Principio de vaciado sostenible. Esto hace referencia a los recursos no renovables. Es decir, ¿cómo se explica esto? Es básicamente que tú vas a vaciar, por ejemplo. Vaciado, se llama vaciado porque hablamos de reservas que son los renovables. ¿Qué puede ser eso? Un yacimiento de petróleo, un yacimiento de carbón, yo que sé, un yacimiento de cierto mineral, muy raro. Yo que sé, paladio, por ejemplo, pongamos. O carne, o yo que sé, alguna cosa de estas, ¿vale? O litio, que se está usando tanto ahora. Entonces, yo voy a vaciar esos recursos que tengo de manera que voy a intentar compensar ese vaciado por otro lado. Por ejemplo, el caso más grave que tenemos ahora. Si yo vacío la reserva de petróleo, antes de que se vacíe del todo, yo tengo que pensar en ir sustituyendo ese petróleo por otra tecnología que sea renovable. Es decir, pues antes de que llegara el vaciado por completo, pues a la mitad, antes, debería haber pensado en utilizar alternativas que sean renovables. ¿Qué alternativas son esas? Energía solar, yo que sé, biocombustibles, pila de hidrógeno, extraer hidrógeno del agua para poder utilizar motores, pero todo eso antes de que llegue al vaciado, porque si no, tengo un problema al final. Ese sería el principio de vaciado sostenible. Para recursos no renovables. Ahora vamos a pasar a la parte de residuos. Esa parte no deseada que generamos habitualmente cuando aprovechamos un recurso. El tercer principio es el principio de emisión sostenible. Es decir, básicamente estoy hablando de residuos, pero de residuos gaseosos, líquidos, sólidos, que se emiten a la atmósfera, que se emiten al suelo o que se emiten al agua. Todos esos residuos, esa emisión de residuos deben ser tal que no sobrepase la capacidad del sitio o el ambiente donde lo he soltado para, digamos, degradarlos o degenerarlos. Por ejemplo, el caso más grave que tenemos ahora. Habréis salido a hablar del cambio climático. Bueno, pues el cambio climático está ahí. Es un problema, ¿por qué? Porque la atmósfera está llena de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el problema de eso? Porque esos gases, mayoritariamente el dióxido de carbono y el metano por otra parte, están acumulándose en la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos emitiendo de manera no sostenible dióxido de carbono. ¿Cómo? Con la combustión de los coches, con la combustión sobre todo de petróleo, carbón, ¿vale? todos estos recursos no renovables. Entonces, no hemos tomado en cuenta que esos residuos necesitan unos años para poder degenerarse, para poder ser reabsorbidos por el sistema. Y entonces, como hemos sobrepasado la capacidad del sistema para asimilar esos residuos, tenemos el problema de que se están empezando a acumular, bueno, se llevan acumulando mucho tiempo, y ahora están generando un problema muy grave que es el calentamiento de la atmósfera baja, que es donde nosotros vivimos. Entonces, para evitar eso tendríamos que pensar en ser sostenibles y aplicar el principio de emisión sostenible. Es decir, ¿cómo podría yo hacer esto? Pues si yo estoy emitiendo gases de dióxido de carbono por un lado y no tengo alternativa para, primero, dejar de emitirlos, sí que lo podría hacer con los coches, ¿vale? Pues cambiando el coche de gasoel por eléctricos o similar, pero claro, siempre que la electricidad venga de un recurso renovable, es decir, de hidroeléctrica, de solar, o lo que sea. En caso de no poder hacerlo, pues lo más lógico y normal sería empezar a fabricar sumideros de dióxido de carbono. ¿Y eso qué es? Pues es algo tan sencillo como un bosque. Yo puedo empezar a plantar plantas de crecimiento rápido, árboles, especies que sepa que crecen muy rápido y que asimilan mucho dióxido de carbono en su crecimiento. Con lo cual, podría empezar a extraer dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Qué más podría hacer? Otra cosa que funcionaría mucho más rápido incluso es cultivando algas o microorganismos acuáticos que son capaces de asimilar muchísimo, muchísimo dióxido de carbono. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Pues con esas algas o con esas bacterias fotosintéticas que tengo en el agua, podría sacarlas y extraer bioalcohólicos que utilizar de nuevo para generar combustibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería cumplir con el principio de emisión sostenible. Por ejemplo, ejemplo práctico. Principio de emisión cero. Hace referencia a los residuos tóxicos. Es decir, lo más peligroso que hay. ¿Qué dice esto? Pues que no lo generéis porque son muy peligrosos. ¿Qué tipo de residuos tóxicos podemos estar hablando? Pues básicamente como el uránio, por ejemplo, que tienen una radioactividad. Es decir, son activos radioactivamente durante cientos o miles de años. Vale, si es verdad que podemos utilizar la energía nuclear para generar energía sin emitir dióxido de carbono, pero por otro lado tenemos que pensar en qué hacemos con esos residuos que duran cientos, miles de años activos. Porque claro, imaginad que yo cojo, vale, yo genero ahora mi energía nuclear. Cojo ese residuo que es activo durante miles de años, lo meto en un sitio y tengo que estar pendiente de que ese sitio esté en buenas condiciones para que esa radioactividad no escape del estereo. ¿Os imagináis que una empresa previva, es decir, esté activa durante mil, dos mil años para hacerse cargo de eso? Vale, entonces tenemos que empezar a intentar reducir a cero estos residuos tóxicos. Que se hizo anteriormente, tenemos un ejemplo muy bueno que es el caso de los CFCs, de los cloro-fluorocarbonos. Eso eran básicamente sustancias roserosas que utilizábamos antes como propelentes muchas veces, es decir, para los sprays y lo que hacían era destruir la capa de ozono. Se firmó el protocolo de Monreal y gracias a ese protocolo se dejaron automáticamente de emitir esos compuestos que son totalmente negativos para la capa de ozono. Actualmente todavía seguimos teniendo la capa de ozono deteriorada debido a estos compuestos tóxicos que se emitieron en aquel momento, pero gracias a que ya se han dejado de emitir, se espera que de aquí a 20 años la capa de ozono empiece a recuperarse y vuelva a su esplendor que tenía antes de emitirnos. Con lo cual es un problema que hemos solucionado gracias a aplicar la sostenibilidad. Bueno, ya nos quedan tres principios solo, yo con esta capa. Principio de integración sostenible, esta hace referencia al urbanismo, es decir, cómo se fabrican las ciudades o las poblaciones humanas y lo que hace o lo que dice es que esas casas que se que se edifican en ciertos lugares, todo lo que viene alrededor de las casas que son carreteras, aceras y todo lo demás tiene que integrarse con el medio ambiente que lo rodea. Es decir, ¿qué no es sostenible? Que no haya ni un solo árbol, que no haya ni una sola planta por ningún sitio. ¿Qué es sostenible en una ciudad? Pues una ciudad en la que los edificios se pierden entre las plantas, hay ecosistemas que se preservan, es decir, yo planto especies que tienen flores para que así las abejas, no acaben con las abejas, por ejemplo, tengo o planto árboles que sirven para que los gorriones puedan hacer sus nidos, porque de lo contrario los gorriones se extinguirían, que es lo que está pasando en muchas ciudades europeas, un poco pensando en integrar nuestra vida con el medio ambiente o el ecosistema donde la estamos poniendo. Y los dos últimos, no menos importantes, el principio de selección de tecnologías sostenibles, es decir, si yo tengo o puedo elegir entre una tecnología limpia o una tecnología sucia, pues siempre voy a intentar elegir la tecnología limpia. Es decir, si el día de mañana tenéis una casa y os dicen, vale, te vamos a poner una caldera, esta caldera puede ir con gas natural, que el gas natural al final, mucho de él viene de las propias explotaciones de petróleo, porque es una cámara que se genera debido a la descomposición y a la fermentación de todas esas sustancias que componen el petróleo, o te puedo poner una placa fotovoltaica o una placa solar térmica para que se te caliente el agua. Entonces, y más o menos, te va a costar lo mismo, te va a salir más barata la de gas, pero la de solar te va a salir un poquito más cara, pero a los tres años vas a empezar a ganar dinero, dinero, dinero y además a no contaminar, no contaminar, no contaminar. Luego, si tengo dos opciones, casi siempre la de a corto plazo va a ser más barata y esa va a ser la más contaminante. La de a largo plazo va a ser un poquito más cara, pero a la larga voy a, primero, no contaminar o contaminar muchísimo menos y además, muchas otras veces voy a ahorrar muchísimo dinero. Pues entonces tendré que intentar seleccionar la segunda. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues que esa segunda opción tendría que estar subvencionada por los gobiernos para promover o motivar a la gente a que las ponga en su casa, por ejemplo. Y lo mismo pasa con las industrias y con los organismos oficiales. Y luego ya el último, que es el de principio de precaución. ¿Cuál es esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Imaginaros, vale, yo voy a utilizar una tecnología nueva que, bueno, que es muy buena y que, por ejemplo, yo qué sé, un nuevo tipo de combustible que se extraen súper rápido, que puede tener unos posibles efectos adversos muy grandes, pero que no se han demostrado porque para poder mostrarlos necesitas un estudio de al menos 10 años para poder ver si realmente va a ser muy, muy, muy peligroso o no. Entonces, ¿qué dice el principio de precaución? Que ante esa situación lo que tenemos que ser es cautos. Es decir, como todavía no hay estudios de si esto en el día de mañana es una cosa muy, muy grave o va a generar unos problemas muy, muy grandes, vamos a ser precavidos y vamos a esperarnos a que haya unos estudios científicos que demuestren que efectivamente esto es así. No siempre se puede aplicar, pero en el caso, este es el caso del cambio climático, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué ocurre en el cambio climático? Se tendría que aplicar el principio de precaución, es decir, está demostrado científicamente 100% que si sigo emitiendo gases la temperatura media suba 3 o 4 grados en los próximos 50 años y entonces eso ha afectado a los ecosistemas y a la vez a ser humano generando graves problemas. 100% en la ciencia es raro. Habrá un estudio que diga a eso, habrá otro estudio que diga que un poquito menos, otro sin embargo que diga un poquito más y gente que diga que como no se ponen de acuerdo esos estudios pues tampoco son 100% fiables, con lo cual podemos seguir emitiendo porque no está demostrado. Bueno, pues si aplicamos el principio de precaución sería lo más aconsejable dado que así evitaríamos un grave daño en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces ese grave daño que intenta evitar este principio es tan grave que ya no hay marcha atrás. Con lo cual pues es un principio de tomar muy en cuenta. Bueno, pues con esto esto sería un poco de sostenibilidad y los principios operativos de este desarrollo sostenible. y los principios operativos con lo que nos hagan en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!